Otro juego en tu mente Solo es un momento, un tiempo de diversión Pero el juego y la pantalla lo llevarán siempre en tu mente Batman, robot, pobre es una ilusión Si lo sigues jugando tú perderás El tiempo pasa sin tu noción Y la máquina cruz Contra ilusión Con nuevas ilusiones No caigas en la tentación Del vicio que te hará caer en la adicción Atrapado y sin salida Tienes que escapar El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión Ahora El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión Batman, robot, pobre es una ilusión Si lo sigues jugando tú perderás El tiempo pasa sin tu noción Y la máquina cruz Contra ilusión Batman, robot, pobre es una ilusión Si lo sigues jugando tú perderás El tiempo pasa sin tu noción Y la máquina cruz Contra ilusión ¡Ah! 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 ¡Ah!